Primeras horas de este día miércoles 12 de junio, nos encontramos ahora en inmediaciones al Banco Macro. Aquí, obviamente, la gente aguardando hacia los laterales, en este caso puntualmente en los cajeros, poder seguramente hacer algún tipo de operación bancaria. Pero claro, aquí la cuestión está en que la gran cantidad de personas que están aguardando en la fila, la verdad que es importante, ¿no? Y parece ser que nosotros hablando, en este caso con algunos de los usuarios de estos cajeros, nos decían que esta parece ser una constante, sobre todo en esta época del mes cuando obviamente la gente empieza a cobrar sus saberes mensuales, es que de alguna forma, en algún punto, esto se va ciertamente multiplicando la cantidad de usuarios que vienen a este sector. Bueno, de hecho, no sé si la cámara lo puede ver, pero la fila, en este caso, o en esta oportunidad, por lo menos, llega hasta la vuelta. De hecho, gira totalmente el sector y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que, obviamente, la gente vino desde muy tempranito para poder, de alguna forma, ¿no?, cobrar sus saberes mensuales. La gente nos dijo que puntualmente lo que se está cobrando por estos días tiene que ver con jubilaciones y pensiones. Hoy, particularmente, se cobra la terminación de documento terminada en cuatro. Es decir que todas aquellas personas que han, de alguna forma, ya, o que son, en este caso, jubilados o pensionados, van a poder, entonces, cobrar esta numeración de documento. Y creen que van a continuar y que esta postal se va a seguir viendo porque, claro, hay que terminar hasta la numeración número 9, que es justamente la última de todos los meses. Pero vamos a ver si es que podemos hablar un poco con la gente, ¿no? Porque, obviamente, todos están, seguramente, desde muy temprano, hay gente que se ha amanecido en este sector y que, de alguna forma, también, obviamente, ellos... Bueno, ya este sector me parece que es lo más contemplativo, ¿no?, si se quiere, porque ya la gente, seguramente, está ingresando a cobrar y, obviamente, ya me parece que no va a tener demasiados inconvenientes en cuanto a esa cuestión, ¿no? Vamos a ver si es que podemos, en este caso, hablar. Señor, disculpe, ¿desde qué hora que están? De las 7. Temprano. Temprano. ¿De dónde son? Quebrachal. ¿Y siempre vienen a cobrar acá? Sí. ¿Y por qué no en Quebrachal, por ejemplo? Porque se pone larga la fila y hay gente que se amanece. ¿Ah, sí? ¿En Quebrachal? Sí. O sea, ¿la gente va desde la noche anterior a cobrar? Sí, desde la noche anterior y van a cobrar. ¿Cuántos cajeros cuenta Quebrachal? Con dos. Con dos. Bueno, acá hay mucho más. Sí, aquí mucho más. O sea, ¿pero ya está cerquita entonces ahora? Sí, ya está cerca. O sea, que por eso le conviene entonces pagar un poquito más y venirse para acá a cobrar. Sí, conviene. Bueno, listo, gracias. Bueno, así está, ¿no? En este caso un vecino de Quebrachal que nos contaba la situación. Él dijo que Quebrachal cuenta con dos cajeros particularmente y que por eso... Vamos a ver si podemos hablar con... Señor, ¿cómo está? Buen día, disculpe. Buen día. ¿Desde qué hora que está más o menos acá? Y de las 7 de la mañana. Ah, bien. No tuvo que esperar demasiado tiempo, entonces ya lleva dos horas y media más o menos. No, al ser verdad de acuerdo a donde estaba, no, no, no. Está todo bien, acá vamos rápido. Pero bueno, hay gente de otras localidades, nos contaban que tienen que tal vez hacer mucho más viaje, por ejemplo de Quebrachal, organizar un viaje un poco más temprano. Sí, en Quebrachal el problema es que a veces hay, uno va a las 6 de la mañana y el camión llega a las 1 de la tarde, eso, es hartante. ¿Usted de dónde es? De Quebrachal se llama. ¿Y, pero cada vez que tiene que cobrar, lo hace acá? No, nunca. Acá, esta es la segunda vez que vengo. ¿Y por qué cambió de lugar de cobro? Porque son muchas las horas que tengo que estar en Quebrachal, desde las 6 hasta las 1, 12 y media que llega el camino y bueno, no puedo estar tanto parado, ya a la edad que tengo, 70 años, ya no se puede estar tantas horas. Bueno, y acá parece ser que va más rápido la cosa, ¿no? Sí, 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 aquí está todo bien, ya 15 minutos más y llego ya. Bueno, pero eso tiene que organizarse seguramente, salir más temprano de allá de Quebrachal, pagar tal vez un viaje, esas cosas. Ah, no, sí, claro, me cuesta 6 mil pesos. ¿Cuánto, cuánto vale en total ir y vuelta? Tres para venir y tres para ir, son 6 mil menos, pero... ¿Más un desayuno, algo que se compra en la pasadita para esperar? Sí, sí, se va a 8 y así. Pero bueno, digo, me parece que la gente prefiere eso, ¿no? Hacer un poquito más de gasto, pero ir a lo más seguro y lo más rápido. Y bueno, sí, comprar, de paso, bueno, venir a otro lado, despabilar, cambiar un poco de aire. Y de paso también se puede hacer unas compras seguramente o no? Y sí, generalmente la gente que viene para acá viene de paso, compra allá en los super, que es un poco más barato y bueno. ¿Se nota la diferencia de Quebrachal con acá los precios o no? Sí, 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 se nota mucho. ¿Y por qué será? ¿A qué le atribuye esta cuestión de los cambios de precios? Y bueno, a la distancia, porque todos dicen la distancia y el transporte y el hecho que siempre te sacan una excusa buena, digamos. Bueno, por lo pronto entonces a esperar un par de minutos más que ya seguramente le toca, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, así estamos, ¿no? Este vecino que obviamente también está, también de Quebrachal, ¿no? Bueno, estamos viendo que hay mucha gente de otras localidades que obviamente vienen para acá a cobrar sus saberes mensuales. Y obviamente también el hombre de Dios conocer el por qué, ¿no? Obviamente realiza este tipo de trámites, lo hace específicamente por una cuestión de distancia, ¿no? Obviamente aquí la gente está aguardando desde muy temprano seguramente, todos obviamente tratando de cobrar sus saberes mensuales y obviamente todas aguardándose. Señora, disculpe, ¿desde qué hora que están? Como a las 8. A las 8. Ah, hace rato. Sí. Bueno, ¿y cada vez que tienen que cobrar siempre demoran así o no? Sí, bastante. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora me parece que le queda media hora más, ¿será? ¿Calculó? No creo tanto. ¿Y cada vez que viene funcionan todos los cajeros o no? A veces. ¿Ah, sí? O sea, que le ha tocado alguna vez que tal vez no tienen plata los cajeros o no? Sí, a veces sí. ¿De dónde es usted? Quebrachal. Ah, de Quebrachal también. ¿Y por qué elige Joaquín P. González para cobrar y no quebrachal? No hay allá. ¿Qué no hay allá? Allá no hay plata. ¿Ah, sí? Sí, Joaquín, casi nunca hay plata. Todos venimos por aquí. La mayoría que están aquí cobran somos de Quebrachal. No funciona, digamos. O sea, ¿usted ya cruzó algún que otro vecino entonces de Quebrachal por acá? Ella también es vecino. Señora, ¿y usted también es de Quebrachal entonces? Sí, dos y media ponen allá la plata recién. ¿Y cómo hacen? Digo, ¿es verdad que hay gente que se amanece incluso para hacer fila, esperar hasta dos y media o una que ponen la plata? Sí, algunos van a las dos de la mañana. Ahora cuando venimos, mañana estaba repleto ya, ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por eso ustedes decidieron venirse para acá directamente? ¿Ganar, gastar un poquito de plata para venirse? Pagar las cuentas. Porque si no, uno ya sale, está todo cerrado allá. Ah, mira, claro. Pero ¿y ahora cómo hacen con el tema de los gastos y demás? Porque me imagino que hay que pagar remis y de vuelta. Tres mil sale el pasaje. Tenemos que pagar, ¿qué vamos a hacer? No nos queda de otra. Claro. Y ahora, ¿y hacen para amortiguar un poco los gastos el tema de desayuno o cómo hacen con eso ustedes? Ayunamos allá y venimos. Pues está caro. Claro. O sea que hay que salir desayunados porque si no acá se gasta algo más. Se gasta más, sí. Y con el tema de mercadería esas cosas también... También compramos aquí, que aquí es más barato. Que allá todo está caro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Notan la diferencia de precios? Sí, mucha es la diferencia aquí que allá. Diez veces más barato aquí que allá. Diez veces más barato, o sea que se nota la diferencia bastante. Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes cada vez que hacen, que cobran, vienen, compran, hacen unas compras para unos días? Todo. Compramos y se vamos. Cobramos y ahí nomás hacemos la compra y se vamos. Y es la vida, ¿no? Digamos, del día a día, de que la pelea como todos los días. Sí, como todos los días, sí, ¿verdad? Porque no alcanza para nada. ¿Cómo hace usted? ¿Qué es lo que cobra? ¿Pensión o cobración? Una pensión. ¿Y vive de la pensión usted o no? Y no, también hago trabajos así para vender. Porque de otra forma vivir de una pensión sería imposible. Imposible. Ahora está imposible, pero sobrevivir yo creo que a nadie. ¿Las cosas están muy caras hoy? Sí, el triple. El triple. El triple de lo que está antes. ¿Recuerda que haya pasado por otra situación similar usted durante su vida, quizás, en cuanto a las cosas caras y demás? En el tiempo de Alfonso, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿También eran las cosas así bastante caras? Sí. Ajá. Sí, ahora ya no tanto. Después ha sido ahora, ahora en este actual que estamos padeciendo. ¿Y espera que cambien las cosas o no? No creo. No. No tiene mucha fe a que pueda cambiar. No, ya no. Bien, gracias. De nada. Bueno, así estaba, ¿no? En este caso esta vecina que obviamente está ciertamente, ¿no? Angustiada por la situación, dice que la plata no la alcanza y que obviamente no espera que las cosas cambien. Y hay que prestar atención a esta cuestión. No hay mucha gente que vino desde diferentes sectores del departamento de antes. Hay mucha gente de Quebrachal, hay mucha gente de Gaona que obviamente se toma el trabajo de pagar, en este caso, un medio de transporte. Se habla de 6.000 a 7.000 pesos y de vuelta. Y ni que hablar obviamente de un desayuno tal vez a la pasada. Tenemos que hablar más o menos de 10.000 pesos en gasto promedio entre las personas que llegan obviamente a cobrar, ¿no? A este lugar. Bueno, acá también vemos en este caso. Señora, ¿usted está esperando cobrar también o no? Sí. ¿De qué hora que está más o menos? No, recién, no. Hace mucho que llegamos. ¿De dónde es usted? Del Tunal. Ah, del Tunal. ¿Y cada vez que tiene que cobrar, viene para acá? No, este es que se me ha bloqueado la tarjeta. Si estoy esperando a la niñeta que ella me lo cobra, como ella estudia aquí. Yo el lunes tenía fecha de cobro, pues. Claro. Y no me he cobrado, está bloqueada la tarjeta, tengo que venir yo. O sea que, pero capaz que tenga que hacer un trámite primero en el banco, ¿o no? Sí, ya va a venir mi nieta. Ah. Bueno, yo voy a pasar, es que yo no entiendo nada, pues. Bueno, a seguir esperando. Sí, sí. Gracias. Bueno, allí estaba, ¿no? Esta persona, uno de los tantos testimonios, ¿no? Que se han conocido durante estos días. Pero lo decíamos específicamente, la gente cree que esta va a ser la postal de aquí hasta los próximos días, teniendo en cuenta de que los pagos de jubilaciones y pensiones van a seguir repartiéndose seguramente durante los próximos días. Y el próximo 15 de junio es el día del pago del aguinaldo. Y, obviamente, también creen que la situación va a seguir siendo más o menos la misma. Es decir que, por lo menos, hasta este fin de semana, creen que la postal va a ser idéntica a esta gente que, obviamente, aguarda durante varias horas, en este caso, poder cobrar sus haberes. Y esto, ¿no? La gente debe venirse de otros puntos porque aquí creen que tiene, tal vez, una mayor solidaridad en cuanto al cobro de sus haberes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!